Chino Blandes, el control de la salsa El control de la salsa, punto com Te vas y me abandonas, te marchas otros brazos Sin importarte nuestra relación Te vas y me dejas, confundido y desolado Creyendo en falsas promesas, que nunca serán cumplidas Pero recuerda, solo te digo Todo lo que brilla no es oro, cuando quieras volver atrás Ya muy tarde será, pero apenas transcurre el tiempo Y vienes a decir que te perdone, pero es muy tarde para perdonar Pero recuerda, solo te digo Todo lo que brilla no es oro, cuando quieras volver atrás Ya muy tarde será, pero apenas transcurre el tiempo Y vienes a pedir que te perdone, pero es muy tarde para perdonar Ponme en tu lugar, que ya yo estoy en el mío Ponme en tu lugar, que ya yo estoy en el mío Muchas veces te advertí, que esto te pasaría Pero no me hiciste caso, que me pagaste con mentiras Ponme en tu lugar, que ya yo estoy en el mío Ponme en tu lugar, que ya yo estoy en el mío Mi corazón no te pertenece, no te lo ganaste, no te lo mereces Jujaste con mis sentimientos, y ahora quieres que te perdones ¡Es que por! Ponme en tu lugar, que ya yo estoy en el mío Ponme en tu lugar, que ya yo estoy en el mío De mi amor, yo te di todo, y tú lo tiraste al lodo Apagaste mi ilusión, por una cruz o en traición Ponme en tu lugar, que ya yo estoy en el mío Ponme en tu lugar, que ya yo estoy en el mío Ya yo tengo un nuevo amor, para olvidarme de ti No quiero más sufrimiento, ahora que estoy feliz El control de la salsa punto com Ponme en tu lugar, que ya yo estoy en el mío ¡Están en tu lugar, que ya yo estoy en el mío! ¡Gracias!